En mi experiencia, el saber que un centro hospitalario tenga también la tecnología y la calidad humana combinada, te da tranquilidad. Pero la seguridad también viene sumada a los avances tecnológicos, a la comodidad que tienen los dormitorios o en este caso las habitaciones. Y por supuesto, al monitoreo de los pacientes de una manera como en otras partes, bueno, creo que lo habré visto en alguna película del futuro. En mi cama han tratado espectacular desde la entrada, fantástica, de lujo, la recuperación bien, muy contenta.